Casa de la familia Espinoza de los Monteros. Hola. ¿Cómo estás? No podía estar mejor. No dormí de la emoción. Yo tampoco he podido dormir. El haber treceado de nuevo me ha hecho un hombre más feliz. Yo soy la mujer más feliz que existe en el mundo entero. Mi amor, estoy segura que solo será cuestión de días. Ay, Macarena, se oye tan bonito como dices, mi amor. Es lo que eres. Y tú eres. Y óyelo bien. Siempre serás el mío. No sabes cómo deseo que llegue ese momento. Te amo. Eres una descarada. ¡Infeliz! ¿Qué te pasa, Carlota? Te descubrí. Y no trates de negarme. Porque escuché toda tu conversación con él. Cristóbal y tú se entienden. A pesar de que él es un sacerdote. ¡Eres una hipócrita! ¡Eres una pecadora! Pero te equivocas, Carlota. No es así. Nuestro amor es limpio, puro. Y pudo vencer todos los obstáculos, incluyéndote a ti y a tu maldad. Ahora sí vamos a ser felices. ¡Nunca! Nunca, nunca van a estar juntos. Primero muerta que permitirlo. No, esta vez no vas a poder hacer nada para separarnos. En nombre del amor que nos hemos tenido, Cristóbal va a dejar los hábitos. Y nos vamos a casar. Y vamos a lograr ser felices al lado de nuestra hija. Y tú vas a pagar por todo el daño que nos has hecho. Lo que intentes hacer es un pecado. No, no existe el pecado cuando se ama de esta manera. Cuando Dios hizo que nos reencontráramos. Cuando nos amamos más allá de todo y de todos. Las vas a pagar. ¡Nacarena! ¡Te estoy hablando! ¡No! Cristóbal jamás va a ser tuyo. Jamás. ¡No! ¡No! ¡No!